Sombra en la noche, claridad en mis sueños, oscuridad me acecha, la guerra empieza ya. Ecos del pasado, rafagas de fuego, mi corazón herido, sigo sin mirar atrás. Luchamos en la niebla, batalla sin final, la fuerza nos empuja, en guerra sin cesar. Caminos al abismo, susurros en mi mente, almas que se pierden, la batalla de volar. Gritos en la lluvia, tambores de guerra, el destino se forja en la sombra más fatal. Luchamos en la niebla, batalla sin final, la fuerza nos empuja, en guerra sin cesar. Luchamos en la niebla, batalla sin final, la fuerza nos empuja, en guerra sin final, la fuerza nos empuja, en guerra sin final, la fuerza nos empuja. Luchamos en la niebla, batalla sin final, la fuerza nos empuja, en guerra sin cesar. Luchamos en la niebla, batalla sin final, la fuerza nos empuja, en guerra sin cesar. La fuerza nos empuja, en guerra sin final, la fuerza nos empuja, en guerra sin cesar. Luchamos en la niebla, batalla sin final, la fuerza nos empuja, en guerra sin final, la fuerza nos empuja. ¡Gracias!